La pina es una actividad lúdica de bastón y bola arrastrada, supuestamente se difundió por toda Canarias con la llegada de los colonizadores europeos, debido a que esta familia de juegos era muy popular en Europa durante los siglos XV y XVI. Es un juego de cooperación-oposición, caracterizado por la utilización de un palo-bastón En Fuerteventura se suele utilizar un pírgano de palmera limpio de hojas, al igual que en el juego de la billarda y una bola pequeña de madera, la pina, con que pugnar durante el desarrollo del juego. En Canarias se han identificado diversas variantes del juego, siendo la más común aquella en que los jugadores intentan, golpeando con el palo, que la bola o pina supere la raya ubicada en el extremo contrario del campo, al tiempo que impiden que su raya sea superada por el otro equipo. El sistema de tanteo consiste en que, cada vez que la pina supere la raya o línea de fondo, el equipo que lo consigue se anota una raya, ganando el equipo que acumule más rayas a su favor en el desarrollo del encuentro. La bola o pina, del tamaño de un puño, se hacían con maderas muy duras, aprovechando las protuberancias que se forman en algunas raíces, como las de la higuera, el pino, preso, granadillo, etc., redondeándolas para facilitar su desplazamiento. Otras modalidades identificadas en las islas se relacionan con el envío de la pina a la mayor distancia posible, el derribo de palitos con la pina desde una zona delimitada, la superación de una raya que es defendida por uno o varios jugadores solo con la ayuda del palo, golpeando la pina sin poder conducirla.